Los comerciantes de Cúcuta lanzaron un SOS a la Administración Municipal, quien para proteger el contagio del COVID-19 tomó la medida de cerrar el perímetro del Parque Santander. Los comerciantes aseguran que las pérdidas son incalculables, incluso han tenido que entregar locales. De esta forma, dueños de establecimientos comerciales en el centro de Cúcuta piden a la Administración Municipal atención frente a la crisis económica que se ha aguisado por la peatonalización de estos tramos viales. Con esta situación que tenemos aquí en la calle 10 y todo alrededor, nos han cerrado las vías con esas vallas y los parcaeros. Yo tengo un parcaero arrendado, estoy pagando 8 millones de pesos, pagando empleados y no tenemos de dónde. La verdad nos parece bastante malo porque existen otros métodos para poder activar el comercio, siendo que el alcalde solamente se está inclinando a los alrededores del Parque Santander, donde existen partes como la cesta, como de Alejandría hacia abajo, donde se ve demasiada gente. El rechazo también es apoyado por las directivas de la Cámara de Comercio, quienes enviaron un oficio a la Administración Municipal para que replantee las medidas adoptadas y que permita mejorar la movilidad en ese sector de la ciudad. La Andi Seccional Norte Santander y Fenalco Norte Santander unimos fuerzas para hacer la voz viva del empresariado, de los comerciantes y de los emprendedores de la región y presentamos unas observaciones muy respetuosas pero enérgicas al señor alcalde que fue coayudada por más de 17 gremios que hoy están en la ciudad de Cúcuta. Ya muchos de esos comerciantes no aguantan más y han comenzado a cerrar las puertas y poner letreros de arriendo en sus locales comerciales.